al parecer roberto palazuelos ya está listo para lanzarse como candidato piensa convertirse en gobernador de quintana roo y esto fue lo que dijo en una entrevista con algunos medios que si él llegara a ganar por consideración con la gubernamentura dejará la vida de actor que lleva si soy candidato y gano por respeto por respeto a la gubernatura ya no volvería a regresar y por tal motivo roberto considera que comenzará a trabajar por las personas que se encuentran en ese estado para que puedan ver que él no es una persona de sólo palabras sino también de hechos y algo muy importante que diría es que también va a trabajar en beneficio a la naturaleza me dedicaré a trabajar por mi estado por mi gente por la naturaleza roberto palazuelos aseguró ante los medios que de quedar electo no se quedará de brazos cruzados y comenzará a trabajar por su estado y por todo lo que se tenga que hacer en él para mejorarlo claro está por todo lo que hay que hacer así que por estas afirmaciones que hizo el propio roberto si llegase a ganar y comenzar a formar parte de la política se retirará del medio además explique que ya es todo un hecho porque en las encuestas él se encuentra de primero aunque por los momentos él no tiene un partido específico pero aseguró que durante los próximos días todo se iba a definir así que esta carrera que él ha tenido como actor durante muchos años pues quizás llegue a su fin hasta los medios le preguntaron que si él tenía pensado en algún momento lanzarse también como presidente y lo que respondería roberto es que hay que esperar para ver qué pasa en un futuro primero y antes que todo tiene que ver si queda como gobernador que además esto lo sorprende mucho porque una vidente habría comentado que él iba a quedar como gobernador y que cuando ella expresó esto al principio roberto lo vio muy chistoso pero ahorita se están cumpliendo esas palabras y les aseguró a los medios que estuviesen muy pendientes porque quizás sería la última vez que lo vieran trabajando para los medios ya roberto palazuelos venía hace algunos meses hablando que quería realizar algo fuera de la televisión y fuera de sus empresas que además estaba por tomar una nueva y gran decisión como podemos ver ahora es la de tomar el papel como político al parecer desde el mes de noviembre roberto se había visto muy activo con varios personajes políticos de méxico y asegura que tal vez él pueda representar a uno de los partidos de oposición en méxico o a la coalición va por méxico algo que creen que lo ayude es que por mucho tiempo roberto sería amigo de hijos de presidentes y él mismo habría dicho que para poder entrar a este mundo de la política tuvo que llevar una manera de vivir diferente a los demás actores para ver si esto ocurre o no y si roberto sale ya de la pantalla chica como aseguró pues hay que esperar hasta que lleguen las elecciones y ver si él queda en quintana roo que en ese lugar roberto se ha establecido por más de 20 años si te gustó el vídeo dale like si es primera vez que pasas por nuestro canal suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por el día de hoy en famous clouds up muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo